¿Qué pasa con los nombres de Meghan Markle y el príncipe Harry? Es un tema delicado de la familia real. Tanto los Cambridge como los Sussex hicieron declaraciones, mientras que el príncipe de Gales y la duquesa de Cornuay expusieron el tema en el centro de su trabajo. El duque y la duquesa de Cambridge expresaron públicamente su apoyo a Ucrania tras la invasión del país por parte del presidente Putin a través de las redes sociales. Además, el príncipe Harry y Meghan emitieron un comunicado a través de su fundación Archewel mostrando su solidaridad con el pueblo ucraniano afectado por esta crisis humanitaria. El martes por la mañana, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, agradeció al príncipe Guillermo y a Catalina por apoyar a los valientes ciudadanos de Ucrania en este momento. El presidente Zelensky dijo, Olena y yo estamos agradecidos con el duque y la duquesa de Cambridge, porque en este momento crucial, cuando Ucrania se opone valientemente a la invasión de Rusia, «Respaldan a nuestro país y apoyan a nuestros valientes ciudadanos. Triunfará la buena voluntad». Sin embargo, Richard Eden, el editor del diario de The Daily Mail, señaló cómo aparentemente los fanáticos del duque y la duquesa de Sussex habían atacado al líder ucraniano. Punto. Harry y Meghan también enviaron sus propias palabras de apoyo a Ucrania, pero Zelensky no las mencionó, y no se sabe si les agradeció en privado. El señor Eden dijo, «Esto fue algo extraordinario, aquí tenemos al presidente, Volodymyr Zelensky luchando por sobrevivir, su vida está en peligro» y pudo enviar un mensaje al duque y la duquesa de Cambridge, agradeciéndole su apoyo a la gente de Ucrania. Él comienza a ser abusado por algunos de los seguidores más estridentes de las redes sociales de Harry y Meghan, diciendo «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» El señor Eden dijo, «¿Por qué no les has dado las gracias?» Gracias.